Vamos a analizar el derecho y los procedimientos presupuestarios. Un saludo desde el área de derecho financiero y tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de la asignatura en el Departamento de Derecho de la Empresa y voy a tener el gusto de explicarles la asignatura Derechos y Procedimientos Presupuestarios que se imparte en el grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Esta lección tiene carácter experimental y por tanto agradeceré cualquier sugerencia que contribuya a mejorarla. Las lecciones están basadas en la obra dirigida por Juan Martín Queral y otros autores, Curso de Derecho Financiero y Tributario, publicado por la editorial Tecnos. Pues bien, en esta primera lección vamos a analizar el presupuesto, su concepto y su función. El esquema que desarrollaremos, el mismo del programa, parte de la configuración histórica del presupuesto del Estado, sus orígenes en la Edad Media, su relativa crisis en el absolutismo y su consolidación en el Estado liberal. A continuación, analizaremos el papel de la Ley de Presupuestos en el ordenamiento español, cuál es la configuración normativa, las fuentes que lo regulan, cuál es su naturaleza jurídica y cómo ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional. El tercer punto se refiere al presupuesto en el Estado contemporáneo. Quizá estas palabras no son totalmente expresivas del contenido de este epígrafe, que se refiere en primer lugar a la incidencia de las leyes de programación económica sobre la Ley de Presupuestos y, a continuación, a las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento plasmadas en la Ley de Presupuestos. El último punto de la lección se refiere a los principios presupuestarios, los de unidad y universalidad, temporalidad, es decir, carácter anual, especialidad tanto cuantitativa como cualitativa y el principio de estabilidad presupuestaria. Pasemos, pues, a analizar el primer punto, la configuración histórica del presupuesto del Estado. Los orígenes del presupuesto se encuentran en la aprobación por las cortes medievales de contribuciones extraordinarias para la corona, si sucede en el siglo XII en Inglaterra y en la corona de Castilla. Se trata de financiar necesidades extraordinarias como pueden ser enfrentamientos bélicos. En el absolutismo se mantienen ciertos principios, a pesar del poder absoluto del soberano, que no se recaude más allá de lo autorizado, que lo recaudado se destine a los fines para que sea solicitado y que los tributos no pervivan más allá de las necesidades extraordinarias que justificaron su existencia. El presupuesto termina de consolidarse en el Estado liberal. Por una parte, la división de poderes y el predominio del legislativo da una especial importancia y un nuevo sentido al presupuesto y, además, en muchos países se produce la llamada bifurcación del principio de legalidad financiera. Inicialmente, el presupuesto aprobaba los impuestos y aprobaba los gastos del ejercicio. Sin embargo, en la actualidad los tributos tienen un carácter permanente y son sus propias leyes las que lo regulan y el presupuesto, que tiene carácter anual, se limita a aprobar los gastos y a recoger una mera previsión de ingresos. Veamos ahora el papel de la ley de presupuestos en el ordenamiento español. El primer punto se refiere a la configuración normativa. Comencemos con las fuentes del derecho que regulan los presupuestos. En primer lugar, la Constitución de 1978. El artículo 134 define el contenido de los presupuestos y la distribución de competencias entre las Cortes y el Gobierno para su presentación y aprobación. Y el artículo 135, en la redacción establecida en la Reforma Constitucional del año 2011, recoge el principio de estabilidad presupuestaria y el principio de prioridad absoluta del pago de la deuda pública, del capital y de los intereses de la deuda. Otra norma de gran importancia en la materia es la ley 47.2003 general presupuestaria, si bien con anterioridad existía ya una ley general presupuestaria desde el año 1977. Esta norma regula la elaboración, aprobación, ejecución y control de presupuesto y, por tanto, vamos a analizarla con bastante detalle a lo largo de estas lecciones. Por otra parte, tenemos la ley orgánica 2 del año 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que desarrolla el artículo 135 de la Constitución. Como verán, los autores del manual o el autor que ha redactado este capítulo considera que la ley orgánica de estabilidad presupuestaria va bastante más allá de lo que exigía el artículo 135 de la Constitución. Una institución básica en el derecho presupuestario son los créditos presupuestarios, es decir, las autorizaciones legales de gasto, autorizaciones que tienen una triple limitación cualitativa, nos dicen en qué se puede gastar, así lo señala el artículo 42 de la ley general presupuestaria, cuantitativa, cuánto se puede gastar en esas atenciones, artículo 46 y temporal, lo cual va a suponer la anulación de los remanentes una vez que termina el ejercicio del carácter del presupuesto y de los créditos va a ser anual. Veamos ahora la naturaleza jurídica de la ley de presupuestos. En realidad es una cuestión que actualmente se considera superada. Se trata de un debate histórico, pues según algunos autores la ley de presupuestos era una ley en sentido formal, puesto que se aprobaba por el Parlamento, pero su contenido tenía un carácter fundamentalmente político y administrativo, no era una ley en sentido material. Hoy se considera pacíficamente que la naturaleza jurídica de la ley de presupuestos es la misma de cualquier otra ley, es una ley en sentido pleno, tanto en sentido formal, se aproba por el Parlamento, como material, puesto que contiene auténticos mandatos jurídicos, fundamentalmente las autorizaciones de gasto. Lo que sucede es que la ley de presupuestos se somete a una especial tramitación. Por una parte se ve sometida a una celeridad temporal, puesto que ha de estar aprobada antes del día uno del ejercicio siguiente, y por otro lado existen unas importantes limitaciones al derecho de enmienda. La ley de presupuestos, como consecuencia de esas peculiaridades en la tramitación, no puede regular cualquier materia, aunque sea una ley en sentido pleno. También las leyes orgánicas son leyes en sentido pleno y tienen delimitado su contenido por la Constitución. Pues bien, por una parte la ley de presupuestos no puede crear tributos, así nos lo dice el artículo 134 de la Constitución, aunque sí puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo establezca. ¿Qué es una ley tributaria sustantiva? Según el Tribunal Constitucional, la que regula aspectos concretos de un tributo, evitando cualquier generalización. En la práctica, las leyes que autorizan a modificar los tributos en la ley de presupuestos son las leyes que regulan los distintos impuestos. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta permite modificar en la ley de presupuestos determinados elementos como pueden ser las tarifas o las deducciones. Por otra parte, la ley de presupuestos tiene un contenido mínimo necesario. La previsión de ingresos, que no es vinculante, y la habilitación de gastos, que sí lo es, la habilitación de los gastos públicos que pueden realizarse en el ejercicio. Pero además de ese contenido mínimo necesario, el Tribunal Constitucional considera que puede tener un contenido eventual, pero éste se limita a otras materias que guarden una relación directa o inmediata con los ingresos o gastos del ejercicio o con los criterios de política económica que va a desarrollar el gobierno durante el ejercicio. Por ejemplo, en cambio, no se podría modificar la ley general tributaria a través de la ley de presupuestos, porque dicha modificación, aunque incida sobre la gestión o la recaudación de los tributos, no afecta a los ingresos de un ejercicio concreto, sino que tiene un carácter general y permanente. Por otra parte, ante esas limitaciones que ha venido estableciendo el Tribunal Constitucional, la prohibición de la creación de tributos señala expresamente en la Constitución, pero las demás limitaciones han sido construidas por el Tribunal Constitucional. Ante estas limitaciones, el gobierno en ocasiones lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley distinto al de la ley de presupuestos, las llamadas leyes de acompañamiento, que se tramitaban paralelamente y que contenían diversas medidas de carácter fiscal, administrativo, social, pero que no estaban directamente relacionadas con los ingresos o los gastos del ejercicio. En algunas ocasiones, el gobierno ha renunciado a elaborar esas leyes de acompañamiento, pero el resultado quizá ha sido más negativo porque se han aprovechado otras leyes para introducir todas esas disposiciones que se deseaban modificar, que inicialmente se contenían en la ley de presupuestos y después en las leyes de acompañamiento. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional considera que las leyes de acompañamiento no están sometidas a las mismas restricciones que la ley de presupuestos, de tal manera que sí pueden crear tributos y pueden regular cualquier contenido. Veamos ahora los dos aspectos relevantes respecto al presupuesto en el estado contemporáneo. El estado contemporáneo se caracteriza por la existencia de leyes de programación económica que tienen un carácter plurianual. Pues bien, esas leyes son compatibles con la ley de presupuestos, pueden aprobarse leyes que fijen programas de gastos plurianuales y, por tanto, que generen obligaciones económicas plurianuales, pero la realización efectiva de los gastos queda condicionada a que se aprueben los créditos correspondientes cada año por la ley de presupuestos. También encontramos un carácter plurianual en el objetivo de estabilidad presupuestaria. Según la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, la elaboración de los presupuestos de todo el sector público, también las comunidades autónomas y corporaciones locales, se vincula a un objetivo de estabilidad presupuestaria que fija el gobierno y se aprueban por las cortes y que se refiere a los tres ejercicios siguientes. Otra cuestión interesante en cuanto al papel de presupuesto en el Estado contemporáneo se refiere a las relaciones entre el Parlamento y el gobierno. Veíamos que en el Estado liberal existía una situación en la que el Parlamento desempeñaba el papel más relevante. Actualmente, las potestades del gobierno respecto a la ley de presupuestos se han ido reforzando. Así, por un lado, se exige la conformidad del gobierno para que se puedan tramitar enmiendas de los grupos parlamentarios que supongan un aumento de gastos o una minoración de ingresos y se suponen un aumento de gastos. Además, la enmienda de incluir una propuesta de disminución en la misma sección del presupuesto. Por otra parte, si el Parlamento no ha aprobado el presupuesto el primer día del ejercicio se van a prorrogar automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior de manera que el gobierno puede seguir desarrollando sus funciones e incluso, aunque el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Parlamento, el nuevo presupuesto. Por otra parte, no van a poder modificarse los créditos destinados al pago de la deuda pública y de sus intereses si se ajustan a las condiciones de su ley de emisión. Y, por otro lado, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha establecido la llamada regla del gasto, según la cual, en el caso de que los ingresos se sitúen por encima de lo presupuestado, no pueden destinarse a nuevos gastos, sino sólo a rebajar el nivel de endiudamiento. Veamos ahora el último punto de esta lección, los principios presupuestarios, y comencemos con los principios de unidad y universalidad que se encuentran íntimamente relacionados. El principio de unidad supone que el presupuesto debe incluir todos los ingresos y gastos del sector público estatal, en el caso de los presupuestos del Estado, y esto incluye el sector público administrativo, Estado, organismos autónomos, entes gestores de la seguridad social, otras entidades de derecho público no empresariales, también el sector público empresarial, los entes públicos empresariales y las sociedades mercantiles estatales, y, por último, las fundaciones públicas. Y, además, el principio de universalidad especifica que los gastos e ingresos deben incluirse por su importe íntegro en el presupuesto, sin que se permitan compensaciones entre ellos. No obstante, estos principios de unidad y universalidad sufren algunas excepciones. Por una parte, la posibilidad de que se aprueben créditos extraordinarios y suplementos de crédito prevista en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria. Aunque los presupuestos ya estén aprobados, el Gobierno puede dirigirse a las Cortes para que éstas aprueben esos créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender necesidades sobrevenidas, si bien el Gobierno debe indicar los recursos con los que se cubrirán. Por otro lado, aunque hablemos de un principio de unidad, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones públicas y la seguridad social van a tener sus propios presupuestos, aunque todos ellos se integren en los presupuestos generales del Estado. Y, por último, existen créditos afectados a determinados ingresos. Así puede establecerse por ley. Por ejemplo, diversos impuestos ambientales prevén que su recaudación se destine exclusivamente, es decir, que afecta actuaciones de protección del medio ambiente. Y, por otra parte, se admite la generación de créditos cuando se vendan bienes o se presten determinados servicios, o también se va a reponer el crédito cuando se repongan pagos indebidos realizados con cargo a los mismos. El siguiente principio que vamos a analizar es el principio de anualidad o de temporalidad de los presupuestos. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán, según el artículo 34 de la Ley General Presupuestaria, los derechos liquidados durante el ejercicio, sea cual sea el periodo del que deriven, y también las obligaciones reconocidas hasta final de diciembre, siempre que correspondan a obras o prestaciones recibidas antes de expirar el ejercicio. Pero también ese principio de temporalidad de los presupuestos tiene algunas excepciones. Y así se admiten gastos plurianuales, compromisos de gastos que se extienden a ejercicios futuros, si bien con una serie de condiciones. La ejecución ha de iniciarse en el propio ejercicio y, además, han de respetarse los porcentajes que fije la ley para cada uno de los cuatro ejercicios siguientes. También se permite la imputación al presupuesto corriente de órdenes de pago derivadas de ciertas obligaciones de ejercicios anteriores, una excepción a la anualidad. Así sucede con los retrasos retributivos de personal, con los pagos que hayan de realizarse como consecuencia de resoluciones judiciales que condenen a la Administración o de los compromisos de gasto adquiridos en ejercicios anteriores con ciertas condiciones. Además, aunque hemos visto que, como regla general, los remanentes se anulan al concluir en el ejercicio, sí se van a poder incorporarse al nuevo presupuesto cuando resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos mediante ley en el último mes del ejercicio presupuestario. Esto tiene cierta lógica, puesto que esos créditos extraordinarios responden a necesidades especiales y si se han aprobado en el último mes es posible que no hayan podido utilizarse a tiempo. Y otra excepción al carácter anual de los presupuestos es su prórroga automática en el caso de que el día 1 del nuevo ejercicio no estén aprobados los nuevos presupuestos. Veamos ahora el principio de especialidad presupuestaria que presenta dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, en cuanto al aspecto cuantitativo, supone que son nulos los compromisos de gastos contraídos sin que exista crédito presupuestario suficiente especialidad cuantitativa para cubrirlo, según señala el artículo 46 de la ley general presupuestaria. Pero esta regla también tiene algunas excepciones. Así se permite en ciertos casos la generación de créditos, lo acabamos de ver, también la reposición de créditos, cuando se produzca devolución de pagos indebidos o incorporación de créditos. Así se regulan los artículos 53 y 58 de la ley general presupuestaria. También se admiten los anticipos de tesorería y determinados créditos tienen carácter ampliable en los supuestos previstos en la ley general presupuestaria y además tienen carácter ampliable todos los créditos presupuestarios afectados por ejecución de sentencias que condenen a la administración al pago de cantidades. Para que se puedan pagar esas cantidades derivadas de sentencias condenatorias de la administración, es necesario un crédito presupuestario. Pues bien, los créditos correspondientes tienen carácter ampliable. Así lo establece el artículo 106 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero además de ese aspecto cuantitativo, el principio de especialidad presupuestaria tiene también un aspecto cualitativo. Nos dice el artículo 42 de la ley general presupuestaria que los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas con arreglo a esta ley. Ahora bien, también este principio de especialidad presupuestaria en su vertiente cualitativa tiene ciertas excepciones. Así, se dota un fotodundo de contingencia de ejecución presupuestaria por un importe del 2% del total de los gastos no financieros que va a destinarse a financiar ampliaciones de créditos, créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de crédito. Por otra parte, se admiten las transferencias de crédito. Pueden transferirse cuantías entre distintos créditos con una serie de condiciones que no se trasvasen fondos de operaciones financieras a favor de operaciones corrientes, que esas transferencias de crédito no pueden realizarse entre distintas secciones del presupuesto y que tampoco pueden realizarse con cargo a créditos extraordinarios o suplementos de crédito, puesto que se aprueban esos créditos extraordinarios o suplementos de crédito para necesidades extraordinarias, no tendría sentido que se admitiera la transferencia. Bien, la potestad para aprobar las transferencias de crédito corresponde según los casos al Consejo de Ministros, a cada uno de los ministros o a los presidentes de los altos órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Consejo del Policial. El último principio que vamos a estudiar es el de estabilidad presupuestaria. La Constitución la define como la no superación del déficit estructural, es decir, no se incluye aquel déficit relacionado con circunstancias extraordinarias derivadas de los ciclos económicos y no puede superarse el déficit estructural fijado por la Unión Europea. Así se establece en el artículo 135 de la Constitución en la redacción aprobada en el año 2011. ¿Cuáles son las fuentes del principio de estabilidad presupuestaria? Además del artículo 135 de la Constitución, hay que mencionar el Tratado de Estabilidad y Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo del año 2012 y la Ley Orgánica de 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. que establece un régimen transitorio pero que será plenamente aplicable a partir del año 2020. ¿Cuál es el ámbito al que se aplica ese principio de estabilidad presupuestaria? Todo el sector público, territorial e institucional, incluido el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. ¿Cómo se cuantifica la estabilidad presupuestaria? Por un lado, es importante el concepto de déficit estructural que se define por la ley como el neto de mediciones excepcionales y temporales, es decir, esas mediciones excepcionales y temporales no se van a tener en cuenta y puede alcanzar ese déficit estructural para el conjunto de las administraciones públicas el 0,4% del PIB. Se permite que el Estado y las comunidades autónomas registren déficits estructurales por situaciones incontrolables, incluyendo entre ellas la recesión grave y en estos casos deberán aprobar un plan de equilibrio para la corrección del déficit. Y, por último, aunque ya hemos hecho alusión a ella, reiteremos lo relativo a la regla del gasto. El gasto de las administraciones públicas, excluyendo entre otras partidas los intereses de la deuda, no puede crecer por encima de la tasa de referencia del crecimiento del PIB que fije el Ministerio de Economía y, además, en el caso de que en un ejercicio se obtengan ingresos suplementarios por encima de lo presupuestado, se van a destinar íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, no pueden utilizarse a cubrir los gastos. Veamos, por último, cómo afecta el principio de estabilidad presupuestaria a los límites de la deuda. Ese límite se sitúa en el 60% del PIB nacional y ese 60% se reparte entre un 44% para el Estado, un 13% de un conjunto para las comunidades autónomas, aunque se fija un porcentaje para cada una, y un 3% para las corporaciones locales. El Gobierno debe fijar cada año los objetivos de estabilidad y deuda para los próximos tres años y propone su aprobación a las Cortes Generales respecto del Estado y las corporaciones locales y al Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto de las comunidades autónomas. ¿Qué sucede si las comunidades autónomas no cumplen estos objetivos? En este caso, se prevén distintas medidas que puede llegar a revertir al Estado las competencias autonómicas sobre tributos cedidos, a la intervención de las comunidades autónomas por comisiones estatales o a la disolución de las corporaciones locales incumplidoras. En la práctica, aunque en el caso de las corporaciones locales sí se han cumplido los objetivos, no ha sucedido así en el caso de las comunidades autónomas y el Estado central no ha adoptado esas medidas que deberían dirigirse a garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. Con esto concluyo esta lección y les agradezco su atención y su interés en la asignatura. Muchas gracias.